Bienvenidos al Hotel Abancay, ubicada en el corazón de esta tierra cálida. Toda persona que viene aquí será muy bien recibido y encontrará un sueño tranquilo, saludable, con toda su seguridad, con todo lo que ellos puedan requerir. En este hotel se va a realizar tratamiento a la salud de las personas que requieran curarse con medicina complementaria, porque mi persona tiene una amplia experiencia desde la edad de 8 años hasta hoy. Yo invito a toda persona que sufre de la enfermedad de diabetes, que en este lugar encontrarán algún consejo muy saludable, siendo yo una persona ex diabética bajo análisis clínico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.